Muy buenas gente, yo soy Rubén Motimono chicos y estamos aquí de vuelta en Pokémon Platino Random Lock Hoy chicos, como ya sabéis en el episodio anterior, derrotamos ya a la líder del gimnasio Que por cierto me equivoqué en el layout Me equivoqué, sí, me equivoqué, lo siento, en el corazón Os hice spoiler Antes de tiempo, cuando puse a Togepi en el layout Puse también que conseguí la medalla y fue un fallo tremendo No me esperaba que ese gran fallo de verdad, o sea, fue un error mío Así que hoy nos tocó luchar contra el rival Espero que no tenga nada raro, los digo todos los días Pero es que no quiero perder el maldito Random Lock Vamos a ello, voy a empezar con Splayon Porque me queda muchísima confianza, ya sabéis que Splayon es un grandísimo Pokémon Así que vamos a ello, a ver qué nos dice Eh, Parcín, sí que te haces esperar Rubén Veamos cuánto hemos avanzado aquí y ahora De qué tas sombras al entrenar Pokémon siempre hay que estar listo para combatir Así que nada, de protestas, empecemos Mucho cuidado, eh Tengo mucho miedo, de verdad que tengo mucho miedo Vale, tiene cuatro Pokémon, a ver qué nos saca Vale, nos saca un Mudkip, empecemos bien Mi inicial Me saca mi maldito inicial Vale, no pasa nada, no pasa nada, vale Creo que con una hoja mágica puedo matarlo Es por cuatro y ya sabéis que Maki es tipo No, Maki no es tipo tierra, es verdad Bueno, es por onda igual, pero yo creo que lo reviento De un solo hoja mágica Uh, se queda nada Lluvia Hignea Uf, lo falla, menos mal que ha fallado Vaya, ahora vas a ver Vamos con Puño Bala Vale, perfecto Puño Bala lo debería de terminar de matar esta Aunque no sea eficaz Ya sabéis que lo debería de matar No es muy bueno porque es la primera evolución Así que, nada Vale, un Kecleon Vale, Kecleon sí me da un poquito más de miedo Voy a mirar a ver si Swallot Tiene, vale Tiene, eh, Lluvia Hignea Y tiene Energibola, vale Voy a hacerle primero Energibola Y luego le hago Lluvia Hignea Porque, como ya sabéis que Kecleon cambia de Eh, como, como era Cambia de, de tipos Puta era, muta tipo Ya sabéis que cuando le hace un ataque cambia de tipo Así que, si le hago Energibola Y después le hago Lluvia Hignea O Lluvia Hignea va a ser muy eficaz Así que, vamos con Energibola A ver cuánto le quita Yo creo que le tiene que quitar bastante, sinceramente Va a dar a mitad mínimo Vale, pues no le quita nada Vale, Colmillo Rayo Cuidado A ver cuánto nos quita No creo que nos quite nada Vale, menos nos paraliza Vale, ahora es más rápido él Ahora sí que vamos con Lluvia Hignea Por favor, Swallot Ni te paralicen ni lo falles Que no tienes mucha probabilidad de darle Vale Vale, cuidado Ya, primero lo digo El primero que hace Vale Colmillo Rayo de nuevo No me la voy a jugar más Creo que ya el siguiente voy a cambiar Vale Hace Lluvia Hignea Y debería de hacerle mucha, mucha pupa Ahí está Ahora es muy eficaz Y lo mata Uff, se queda nada Pero, vale Se queda atrapado en Lluvia Hignea Y... Pero se convierte en fuego Claro Ah, eso es un pequeño Entre comillas fallo Pero bueno Yo creo que lo... A ver, a ver A ver qué tal Cuánto le quita Vale, es que le quito un maldito PS No me la puedo jugar No me la puedo jugar Y... Voy a ir con Darkax Voy a ir con Darkax Chicos Ya sabéis que ahora me va a hacer Colmillo Rayo seguramente Contra Darkax No es nada eficaz Así que... Ahí está Me va a quitar Vale, me quita nada Me quita menos de 10 PS Así que... Vamos con Avalancha Y le voy a reventar ya A este Kecleon Que es tipo Fue ¿No? Ahí está Reventamos a Kecleon Y a ver qué nos saca ahora Vamos a ver Vamos a ver Tengo ahí Tengo un poquito de respeto Porque está randomizado Siempre me voy a decir Vale, un Venomoth Vamos a seguir con... Vamos a seguir con Darkax Venga, va Seguimos con Darkax Y... Si no me equivoco Venomoth Es tipo un bicho volador Así que creo que De una Avalancha Debería hacerle mucho daño Vale, Pulso Hombrío Cuidado Cuidado con Pulso Hombrío 8 PS 8 PS Dios Madre mía Madre mía Si es que os lo he dicho Tío, os lo he dicho Vale Triturar no me va a quitar nada Y... Uff Vamos con Recafilada Venga Vale, Pulso Hombrío A ver cuánto me quita Pulso Hombrío No me debe quitar nada Vale, ya está No me quita nada con Shiskin Perfecto Pero retrocede Vale, Roca Filada Pulso Hombrío Espero que no retroceda Shiskin, por favor Y revienta a este Venomoth Por favor, reviéntalo Vale, Roca Filada A ver cuánto le quita Que lo tiene que matar Directamente O eso espero, por favor Para... Ahí está, perfecto Muerto este Venomoth Y vamos con el siguiente Siguiente y último Pokémon Vamos a ver Vamos a ver El siguiente Pokémon Vale, un Porio Vale, vamos a seguir Con Shiskin Venga, va Que es muy defensivo Y me mola Me mola Me mola el rollo de Shiskin De verdad Me mola muchísimo Shiskin Vale, tiene robustez Así que Vale, vamos con Corte vacío Quizás Vale, copió Ok Copió Vale Uh, Roca Filada No me va a quitar No me va a quitar nada Ahí está No me quita nada A ver Corte vacío A ver cuánto le quita Corte vacío Porque es tipo normal Pero es muy potente Corte vacío Vale, no le quita nada Tío, no le quita Absolutamente nada Ojo, Roca Filada Vale, copió De nuevo Que me va a copiar Cuidado con lo que me copie Corte vacío Cuidado con Uy, cuidado con Corte vacío Vale, no me quita Vale, menos mal Menos mal Roca Filada Y a ver cuánto le quita Por favor Revientalo Por favor Mátalo, mátalo, mátalo No, no lo matan Pero qué No puede ser Aunque no pienso De rendirlo Vale Pues vamos nosotros Con Splayion Vamos con nosotros Con Splayion Porque me ha reventado Bastante Me ha quitado Mucha, mucha vida Así que vamos con Splayion Venga, tiene intimidación Copión A ver qué me copia De Splayion Por favor Ah, vale No, que afilada ¿En serio? Vale Vale Bueno Tiene testarazo Pero Bueno Pues Voy a ir con Hoja Mágica Venga, va Voy a ir con Hoja Mágica Que no quiero hacerme daño Contestarazo A ese que me haga algo raro Y no lo reviente Vale, ahí está Hoja Mágica No lo mata Vale, siguiente Está Jumbrio Vale, cuidado contra Jumbrio A ver cuánto le quita Nada, vale No me quita nada Entonces Hoja Mágica Y por favor Revienta ya este Porygon Que valiente de combate Hemos echado Compañero Revientalo Ahí está muerto Este Porygon Uf No me he fijado ni en el nivel Nivel 27 era No me he fijado en el nivel Menos mal que no me he fijado en el nivel Dios Menos mal Menos mal Porque yo me hubiera asustado bastante Vale, está Juskin Nivel 24 Perfecto A ver qué nos dice ¿Qué ha pasado? ¿He perdido? Si has perdido compañero Has perdido Y te he metido una grandísima paliza compañero ¿Qué? ¿He vuelto a perder? Pero eso Pues eso demuestra Que mi gran estrategia No es tan infarible Oye Rubén ¿Recuerdas lo que te dije antes? Asegúrate de que todos tus ataques Den en el blanco Evita todo ataque enemigo Pensaba que era una estrategia brutal Pero no acaba de funcionar Supongo que me toca darlo todo Para fortalecer un pelín más mi equipo En fin Me las espero a Pueblo Sosiego Nos vemos Rubén La próxima vez vas a flipar Cuando veas lo fuerte que me he hecho Vale Antes de nada Voy a ir a curar Voy a ir rápido Para que Bueno ¿Qué más da chicos? Es que Creo que compré Ultra No Creo que compré Pokeballs No entiendo por qué no hay Ultraballs De verdad Que no entiendo por qué no hay Ultras Me da mucho gracia No haya Ultras De verdad Vamos a pasarlo un poquito más rápido Pero no entiendo por qué no hay Ultras Así que Es ya La cuarta o quinta ciudad Que pasamos Y no hay ni Superballs Voy a ver las Pokeballs A ver que tengo Vale Si compré Bastante Pokeballs Pero no entiendo por qué no hay Superballs Voy a mirar Voy a mirar Porque Quiero Superballs Y me siento más seguro con Superballs Chicos Lo siento Voy a preguntar aquí al lado Pero no No Ya Vale Sanabol Mayabol Nidobol Nada De aquí no quiero mirar nada Y comprar Y Super Ah Si hay Superballs Bueno Me voy a comprar 10 Ahí está Me compro 10 Perfecto Y vámonos de aquí Vámonos de aquí Y ahora capturamos Compañeros Ahora capturamos Así que Vamos a ver Que nos puede tocar Espero que me toque algo interesante Por favor Por favor Vale Vamos a ver Ruta 209 Vamos a ver Que nos sale En la hierba Primer Pokemon De la ruta Que es Ni más ni menos Que un Piuppitor Maldita sea Compañeros Me ha tocado Un Piuppitor Esto si mola Esto si mola Voy a ir con la bolsa Directamente Aunque tiene poco ratio Si no me equivoco Este Piuppitor Tiene que tener poco ratio Pero vamos con Superball Vamos a ver Que tal Por favor Piuppitor Nada No No se Va a ser muy difícil Vale Inversión Vale Vale Me he quitado Un PS Ok Pues Este Piuppitor No recuerdo Los tipos que era Así que No recuerdo Voy a mirar el tipo Porque es que no recuerdo Un segundo Por favor Voy a poner Piuppitor Aquí En el buscador Para mirar los tipos Para no hacerle Algo Un poco Eficaz Perdón Que es que no No recuerdo Que tipo era De verdad Creo que era Roca Dragón O algo así Puede ser No lo sé Simplemente No lo sé Pero voy a mirar Vale Roca Tierra Vale Roca Es que Como ya sabéis Se evoluciona Tiranitar Vale Tiranitar Tampoco El dragón Por favor Rubén Compañero Vale Entonces Un aquacolor Lo revienta Algo de hoja mágica Algo de planta También Lo suyo sería El ataque de fuego De montilla Pero claro Como le haga Algo de fuego Vamos con montilla Que tiene ataque de fúrnia Venga va Ataque de furia No creo que le haga Mucho efecto Así que Vamos a ver Si le podemos quitar algo A batidoras A ver Quedó Vale Supongo que se dormirá Supongo que se dormirá Vale Es que no le quita Ni un PS En serio Espabila Me ha hecho Me ha hecho insomnio Y encima Me ha hecho espabila Vale Bien 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 Compañero Bien Vale Ataque de furia De nuevo 4 golpes Eso me mola más Vale Inversión No me quita nada Tío Ataque de furia De nuevo Vale Inversión Otro ataque de furia Vamos a ir Vale Lo ha fallado En serio Creo Sí Parece que sí Va a tirarle otra Superball Por favor Captúrate Piupitar Compañero Captúrate Que vas a ir a mi equipo De cabeza Uno Uno tío Vale Voy a quitarle algo más de vida Voy a quitarle algo más de vida Vamos a ver Vale De nuevo Vamos a ver Vamos a ver Vale Uno más Y vamos a tope Con las capturas Por favor No Vale Vale Menos mal Vale Ya no podemos hacerle nada más Porque como lo haga otro Puede hacer 5 Y no quiero Así que Vamos con las Superballs Piupitar Compañero Captúrate No pido nada más Ni uno Aullido Vale Se sube el ataque Mucho cuidado Superballs Por favor Piupitar Por favor Uno Dos Tres A tres No Tío No Piupitar Tío Verás Piupitar Compañero Quiero ser tu amigo Por favor Captúrate Vente a mi equipo Vas a ser De los O sea Vas a estar en mi equipo Es que no Madre mía Madre mía Vale Aullido Se vuelve a subir el ataque Piupitar Compañero Me da igual Estar aquí Todo el episodio Eres un Pokémon Muy interesante Uno Nada No quiere No quiere No quiere Piupitar No quiere venirse No quiere venirse Menos mal que he comprado Muchas Pokéballs Y los puedo capturar O eso espero Por favor Uno No quiere Hoy no quiere Hoy no quiere Piupitar Hoy parece que No le da la gana Y no se va a capturar Dice Que pasa Por lo que se ve Así que por favor Piupitar Me da igual Estar aquí Todo el día Uno Es que Madre mía Piupitar Compañero Tío Me está haciendo un poquito Más de daño Porque tiene Se ha subido el ataque Con aullido Piupitar No te lo vuelvo a decir Madre mía Madre mía Parece imposible La captura Imposible Última Super Bowl Vamos a empezar A tirar de Pokéballs Por lo que se ve Uno Vale Si es imposible Capturarlo Con malditas Super Bowls Veremos A ver Voy a cambiar Voy a cambiar Voy a cambiar Esplay Vale Aullido Se vuelve a subir el ataque Eso me da mucho Mucho miedo Pero bueno Vamos con las Pokéballs Venga Primero Pokéball Piupitar Compañero Primera Pokéball Uno Dos Dos Tío Dos Alguna la captura Dios Lo que le ha quitado Subiéndose con aullido Tío Lo que le ha quitado Madre mía Por favor Piupitar Por favor Compañero Por favor Ni uno Tío Me está empezando a quitar Mucha Mucha vida ¿Veis? Lo que me quita Tío Aguanta un par de golpes más Y ya está Así que Piupitar Por favor Piupitar Compañero Piupitar Por favor Vente ya a mi equipo Uno Increíble Increíble De verdad Increíble No se quiere capturar Hoy es Piupitar no se quiere capturar Vamos a ver Por favor Piupitar Por favor Compañero Dos Dos Es que Llega dos No llega más No llega más Vale Cuidado Mucho cuidado Porque se ha subido mucho el ataque Con Aguillo Así que Venga Por favor Piupitar Vente a mi equipo Uno Dos Tres ¿Por qué no se captura Tío Vale Se vuelve a subir el ataque Vamos con otra Última Pokémon Por favor Vamos a ver Por favor Piupitar Captúrate Piupitar Por favor Uno Dos Dos Tío Dos En serio Espabila Cuidado con Espabila Cuidado con Espabila Por favor Por favor Vale Aguántalo 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 Bolsa no Bolsa no Quiero cambiar Quiero cambiar Vamos con Shisky Que tiene mucha defensa Porque es que me lo va a matar Vale Inversión A ver cuánto me quita Inversión A ver cuánto me quita Vale Aguanta otro golpe Así que vamos A ir Pokéballs Por favor Piupitar Compañero Captúrate Piupitar Por favor Captúrate No sé Cuidado con Abatidoras Vale Vale No, no, no Abatidoras no era Abatidoras no era Era Espabila Así que Por favor Piupitar Llevo muchas Bolsa Contigo Y mucha vida quitada No te puedo quitar más Uno Madre mía Madre mía De nuevo con otra Pokéball Ya no puedo hacer nada Chicos Ya tengo que esperar A ver si se captura o no No puedo hacer nada más Pero parece que no Quiere venir a mi equipo Y mía Vale No puede subirse más el ataque Es que es increíble Es que es increíble Este Piupitar En serio Madre mía Madre mía ¿Uno? Uno tío Es que se queda en nada O se quedan tres Es que no se puede captar Es imposible Es imposible Cuidado, cuidado Cuatro PS Cuatro malditos PS Vale Darkaxe es el último Pokémon Que nos queda Vale Se vuelve Vale, perfecto Se hace huyido Me viene perfecto Otra Pokéball Es que Piupitar Es un Pokémon Muy bueno Y necesito tenerlo En mi equipo Por favor Piupitar Por Dios Tres Por fin Capturado Piupitar Por fin Sí 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 Vale, bien Hay un anuncio Guapa ahí Qué bien Qué bien que aparece Un anuncio Me da igual Me da igual De verdad que me ha asustado Me he quedado callado Por aparecer un anuncio Aquí en internet Pero bueno Piupitar Por fin compañero Te has capturado Tío Dios La captura imposible Vale Voy a mirar un mote Por favor Un mote Épico Porque este Piupitar Vale mucho O sea Muy bueno Este Piupitar Vamos a ver El último vídeo El último Vamos a ver Vamos a ver Vale Vamos a ver Un segundo Un segundo Vale, vale Se va a llamar Orfeux Orfeux Me mola Me mola Orfeux Me mola Orfeux Ahí está Caja 1 Perfecto Dirigido a la caja 1 Y voy a ir a curar Voy a ir a curar Mucho cuidado con este tío Que no sé si quiere combatir Y yo no quiero combatir Vale, perfecto Vamos A curar Lo siento chicos Voy a ir a curar Y me da igual Haber estado el episodio entero aquí Pero Es que lo tenía que hacer Tenía que capturar ese Piupitar Y vosotros me decís que sí O sea, es que me tienen que decir que sí Obligatoriamente Porque ese Piupitar Nos viene de perlas Aún así en el siguiente capítulo Supongo que habré leveleado a Piupitar Y habré leveleado a este nivel 26 27 aproximadamente Porque habéis visto que Que el Pokémon del rival Estaba a nivel 27 El se... Vale, da igual Me da igual Ya he curado los Pokémon Así que me da igual Luchar contra ti A ver que tiene Por lo que tampoco tengo hasta nada extraño No creo Vale, 4 Pokémon Vale, tiene un Snorut Nivel 20 Vale Vamos con Ida y Vuelta Mimamente Y sacamos a A Swalot Que tiene Ataque de tipo Pobo Vale Uh, se queda nada, tío Se queda nada Vale, vamos con Montilla Igualmente Vale, Mega Cuerno Cuidado con Mega Cuerno Que me... Un ataque potente Vale, pero no me quita nada Porque está ahí Para aguantar bien Vale, hacemos Ninjibola Porque le queda un PS Y quiero hacerlo a 100% Porque tiene Juvia Ignea Y Juvia Ignea No tiene 100% de precisión Perdón, ya lo sabéis Y a ver que me saca ahora Vale, me saca un Cubone Vale, pues vamos a cambiar Vamos a sacar a Shisky Que tiene Aquacola Y un Cubone Creo que se va a matar De una Aquacola Fácil y sencillo Vale, ahí está Aquacola Yo creo que sí Que muerde un solo golpe Dime que sí No, se queda nada Vale, poder pasado No me va a quitar nada Pero se sube la velocidad Y se lo sube casi todo Vale ¿Qué me ha hecho? Vale Se sube la defensa Aquacola Y reventa para el Tequivo Vale, a ver que me saca ahora Un Doduo Vale Shisky tiene Tiene Roca afilada Así que Colmillo Igneo No, cuidado Cuidado con Colmillo Igneo Chicos Cuidado por favor Por favor Vale, lo aguanta muy bien Shisky Lo aguanta muy bien Vale, Doduo Tiene que morir Tiene que morir Muere Perfecto Y a ver que me saca Como último Pokémon Vale, un Tyrogue De lujo Vamos a cambiar Vamos con Dark Axe Y ya está Vamos a ver que le podemos hacer a este Tyrogue Y ya está Vale, pues vamos mismamente con Avalanche Y yo creo que tiene que hacerle bastante daño Vale, no es muy eficaz Vale, muy bien Muy bien Muy bien Rubén vale con Energy Bola Y lo matamos Perfecto Muy bien Perfectísimo Perfectísimo Compañero Vamos a seguir un poquito más No quiero que me pille Vale Combate doble, ¿no? Va a ser que sí Hacemos este combate doble Hablamos con ese Pikachu Que está insólito Y bueno, no es un Pikachu Creo que es un tío disfrazado Así que Vamos a hacer como Este es el último Combate del día Vamos a ver que nos sacan Las gemelas estas De Ina y Big Vamos a ver Vale, Delivir y Meowth Perfecto Me mola, me mola Me mola vuestro rollete Así que Voy a dejar ya Después de este De este combate Voy a dejar el episodio por aquí Volvemos con Hoja Mágica Igualmente a Delivir Y A A A A rocafilada Meowth Mimamente Que le puedo hacer Me van a hacer muchísimo daño Así que Nada Vale Cuidado Cuidado Puño de hielo En serio Tienes puño de hielo En serio Vale, Delivir Cuidado con Aero Chorro Cuidado con Aero Chorro Cuidado con Uy Uy Cuidado con Aero Chorro Vale Vamos con el play Vamos con Ida y Vuelta Meowth Y voy a cambiar Voy a cambiar A Siski Porque me ha quitado Bastante daño Me ha hecho bastante daño Perdón Y Nos vamos Vamos a esconder Cax Perfecto Ida y Vuelta Lo mata Vale Perfecto Y vamos a sacar a Montilla Ahí está Mía Muere Perdón Vale Me hace Aero Chorro No medita nada Y Energy Ball Bueno Energy Ball No Uy Lluvia Ignea Vale Lluvia Ignea Y Avalancha Perfecto Y Uy Delivir evita el ataque Vale Pero Falla su ataque Perfecto Lluvia Ignea Y no falla Vale Bien Buen turno Compañeros Buen turno Buenísimo Compañero De verdad Vale Darka con Avalancha Se supone que debería de morir Este Delivir Dime que si Ahí está muertísimo Y creo que voy a dejar el episodio Por aquí Después de esa captura Épica Porque Muy buen Pokémon Y no me podéis negar Que es Un buen Pokémon Y no me podéis negar Que os pasaríais El El episodio Entero Ahí Batido Batido Resurna la mitad De los PS Máximo Fuera de combate Puede usarse en aliados Nope 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 Me da igual Nope No aprende No, no, no No aprende No quiero aprender No lo quiero aprender Me parecen muy interesantes Ya los ataques que tengo Así que Nada Sube nivel 23 también Darka Vale Perfecto Voy a dejar ya el episodio por aquí Espero que os haya molado Espero que os haya molado Muchísimo esa captura Espero que dejéis vuestro like Que dejéis vuestro comentario Para saber el mote Que ponerle al siguiente Pokémon Que capturemos Que si no me equivoco Dentro de poco Tenemos otra nueva captura Y espero que lo compartáis Con vuestros amigos Así que Nos vemos en la próxima Y adiós